Bo tiene miedo, es dirigida por Ari Aster y cuenta la historia de Bo, un sujeto con problemas de ansiedad, hipocondria y miedo básicamente a todo, pero cuando tiene planeado un viaje a la casa de su madre, todos sus miedos se pondrán en su contra y básicamente a todo a lo que le teme que suceda va a suceder, que lo ataque un vago, que le roben las llaves de su casa, que su tarjeta de crédito sea declinada y un largo etcétera que en vez de disminuir irá ascendiendo. Ari Aster, director de Hereditary y Midsommar, se aleja un poco de su estilo de terror yéndose esta vez a algo más psicológico, que si tuviera que describir la película sería como una combinación de Mother de Darren Aronofsky mezclado con El Señor de los Anillos, en el sentido de que es una aventura para llegar a la casa de su madre, pero dentro de una gran pesadilla. La película es desesperante y lo digo con la mejor intención, ya que estoy seguro que ese era el propósito del director, hacer sentir al espectador la ansiedad de su personaje, una sensación como cuando tienes un sueño y por más que quieras retomar el control no puedes. De Joaquin Phoenix está de más decir que está magnífico como siempre y además quiero resaltar la excelente actuación de Patty Dupont como la madre de Bo. Mi queja con esta película es su larga duración en la que después de meditar acerca de sus largas escenas, bien se pudo reducir a una película de dos horas sin perder su esencia. En conclusión, Bo tiene miedo es una película en la que si conectas, ya sea por su contenido, por ser fan del director o porque simplemente te atrapó, vas a disfrutar de esta desesperante película en la que al final de cuentas la intención del director es hacerte sentir la ansiedad y el miedo del personaje y en eso sí cumple su propósito. Pero si por otro lado, no es tu estilo de película o no conectaste, la vas a terminar odiando. Yo por eso, a Bo tiene miedo le pongo un 7. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.